En China, King Buffet, las fiestas navideñas se vuelven verdaderos banquetes de rey. Ven y disfruta de las mejores instalaciones de Tijuana para que tu posada navideña sea un evento inolvidable. Para tu comodidad, contamos con amplios salones para eventos privados o la cena con amigos, además de un amplio estacionamiento completamente a tu disposición. Saborea nuestro exquisito buffet con 100 platillos de la mejor comida oriental estilo cantonés. China King Buffet está ubicado en la tercera etapa del río Tijuana, en Boulevard Cochimís, 16,210. Para reservaciones y más información, llámanos al teléfono 625-1199 o visita nuestro sitio en www.chinakingbuffet.mx ¿Cuál es el último creo que ha pasado? Gracias por ver el video.